¿Quién se está enrollando? Pues yo nunca, mira que yo soy muy duro de rayarme por eso. Yo una vez, mira, una vez, porque, joder, siempre hablo de mi pueblo, pero en mi pueblo se hace un festival aéreo, ¿no? ¿Qué pasa? Que un día yo no sabía que estaban ensayando los aviones y eso se escucha, se escucha muy fuerte. ¿Cómo se oye? Yo estaba acostada en mi cama y escucho a las 11 de la mañana, yo durmiendo todavía, de una pesadilla, escucho, fuera de mi sueño, hacerle otra vez. Tú sabes lo que es el... Es una cosa que se come en Navidad. Saca el... No, no, que no he terminado de contar lo que pasó. Me estaba acostada y escucho eso, y claro, tú estás en ese momento de medio dormida, medio desperta, que te puedes imaginar lo que quieras. O sea, si tú puedes imaginar que hay un terremoto en ese momento, te lo puedes creer. Pues escucho el... Y me pienso, y me pienso en ese momento, pero me pienso, pero me pienso, pero me lo pienso. Sí, sí, sí. El qué, el qué. El qué. El qué. El qué. Y ese no va a arrancarlo. Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Que si estaba, que si estaba destruyendo el mundo. Ya está, ya. ¡Oh, qué gusto! ¡Qué barbaridad! Me imaginé, me imaginé que un asteroide estaba llevando... Marta, tío, es que estás súper high. No, 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 no. Por favor. Por favor. Marta, tú vives muy high. High in the sky, flying to the moon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba tumbada. Mira, me metí un repullo de la cama, que hice... Y cojo corriendo yo, corriendo. Es que no puedo. Un cerebro como rápido que subí lo que es la corporal, es cremoso. Me pasa un montón. No, 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 no. Era un poquillo más temprano, que el sol estaba como naranja así y todo. La casa estaba naranja, ¿no? Pues me levanto y lo veo todo naranja y más me emparan hoyo. Se ha caído ahí un trozo de manzana. Y más me emparan hoyo porque me saqué a fuego. Entonces cojo corriendo para el cuarto de mi madre y me veo a mi madre así. Y yo... Y me quedo ahí paralizado y esa es la historia. En plan que me pensaba que se iba a acabar el mundo, pero de verdad, ¿eh? Y ya está. Muchas gracias, de nada. Que aproveche y hola. ¿Y vosotros no tenéis una pesadilla de pequeños que es como que...? Se repite muchas veces. Sí, muchas veces. Vale. La estaba pensando en la misma. ¿Cuál era la vuestra? Venga, empezamos. Venga, voy yo. Yo, mira, os explico mi casa, ¿vale? En mi casa... Ah, vale, vale. En mi casa... Os explico, mira. Esto es el salón, ¿vale? Esto es la puerta, este es el cuarto de mis padres, esto es la cocina, el cuarto baño, mi cuarto y el de mi hermana. ¿Cómo ya? Entonces, esto es un pasillo. Entonces, yo tenía que salir de mi cuarto, coger por aquí, pasar por el baño, por la cocina, venir aquí, esto es la puerta y este es el cuarto de mis padres. Un momento, tiene sitio aquí, ¿eh? Ah, vale. Entonces... Pues tú soñabas que... Espérate, yo tenía... Perdón. No pasa nada. Yo tenía que salir de mi cuarto, pasar por el cuarto de baño, por la cocina, por la puerta y al cuarto de mis padres, para ir al cuarto de mis padres. Entonces, yo soñaba todas las noches que me levantaba, que iba para el cuarto de mis padres y que en la cocina me cogía un zombi. ¡Joder! Entonces, yo me despertaba y me despertaba en la cocina porque me había levantado y entonces me iba corriendo para el cuarto de mis padres. ¿Y? Llorando. Crying. Crying. Yo os expliqué mis sueños, ¿no? Raros, astrales y tal, o no. Bueno, esperate un momento, una cosa, lo último que digo. Cuatro. Una de las veces me metí en la cama, porque yo me ponía en los pies de la cama muchas veces, entonces, claro, ahí también se ponía mi perra. Entonces, mi padre hizo así con el pie, se creyó que era la perra, hizo ¡Fla! Y al suelo. Era yo. Entonces, escuchó ¡Pum! ¿Sabes? Porque, claro, mi perra no caía así, mi perra caía de pie, ¿sabes? Y yo escuché, escuchó ¡Pum! 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 Que lo vais a flipar. O sea, lo vais a flipar. Vale, el mío es muy rápido. ¿Queréis que...? Tú vas un poco bastante... Vale. Yo soñaba que me levantaba, o sea, yo soñaba que me levanto, me miro a mí durmiendo, me iba a caminar por la habitación, veía a mis padres con el mismo pijama que tenían, me iba a darme una vuelta, no sé no sé cuántos, luego volví a mi habitación, me ponía en la repisa de arriba que tengo y saltaba a mi cuerpo y me... Me despertaba así. Y un día me cagué vivo porque quería despertarme y no encontraba mi habitación. Claro. Estaba perdido. Y no encontraba mi... Y estaba como... Por favor, despertate, ¿estás durmiendo? ¿Por qué no puedes despertarte? Por Dios, ¿dónde está mi habitación? Y no la encontraba. ¿Eh? Totalmente, totalmente. Y yo normalmente puedo decidir qué pasa en mis sueños. O sea, yo me pongo a dormir y digo, ahora quiero un elefante aquí. Y pongo un elefante. Ah, yo no. Yo puedo evitar cosas pero no hacer que pasen cosas. Yo eso lo estuve entrenando. Y durante un tiempo lo conseguí. Yo eso lo doy lo consigo. Venga, Marta, vamos, dale. Lo vais a flipar. No voy a decir la marca porque esto tiene marca. La misma marca que lo que me pasó lo de que aproveche... Hola. Vale. Es una marca de hamburguesas. Claro, lo sabemos. Una marca de hamburguesas, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué soñé esto? Porque el día anterior yo tenía... Yo tenía un de este de cupones de esa marca. Arranca, Marta, venga. De este de cupones. Un minuto. Me fui a cagar y mi hermana me acompañó y nos pusimos... Bueno, bueno, no tan rápido. Vale, entonces yo soñé esa noche con esa marca. ¿Qué pasa? Yo soñé que yo, junto a un grupo de amigos... Muy bien. ...que no tengo ni idea de quiénes eran, pero eran mi amigo de toda la vida. Esa marca nos regaló la estancia... O sea, nos regaló una casa rural durante un mes. Una casa rural decorada a ese sitio, en plan verde, rojo, blanco, súper, ¿sabes, no? En plan, the home of the, you know. Vale. Entonces, nos filmó... Madre mía, pero es que... Le falta, ya decía, I'm lovinis. I'm lovinis. No, porque esa es la otra. A ver, a ver, a ver. La de esta es... O la que no es I'm lovinis. La que mueve la sala de mí. La que tú eres el king. La que tú eres el king. Dice Govenburgers. Esto tiene mucho... Bueno, llegamos, todo mi grupo de amigos, súper guay, qué guapo, una casa en el campo, no sé qué, casa rural, la chimenea, la nieve, no sé cuánto paranoia, todo guay, ¿no? En el que estamos todos con los móviles. Y nos quedamos... Nueve segundos de silencio. Dios mío, nueve segundos de... Y nos quedamos sin cobertura. Y cogemos y decimos... Dios, que no tenemos cobertura. En plan, no podemos llamar a nadie. En plan, ¿qué está pasando? Bienvenidos a Oteo, el 2010. Vemos que empieza a nevar y decimos... Es por la nieve. La luz más la nieve a muchachos. Tiene que ser... Todo esto, en plan, el sueño es como que lo estoy intentando reestructurar un poquito mi cabeza. Bien hecho. Total, es por la nieve, total. Vamos a salir a jugar con la nieve. No podemos abrir las puertas. Y decimos, ¿qué está pasando aquí? Era el rey de mí. ¿Qué está pasando aquí? Y todos en el momento pensamos... ¿Qué está pasando aquí? O sea, es que acaso... Está repitiendo 80 veces... Es que acaso the home of the you know what nos está reteniendo en ese sitio. Aparece un puma en mitad del salón. ¿Un puma? ¿Un puma? ¿O un jaguar? No se podían decir nada. El Jumanji de la lonchique. El Jumanji de la lonchique. Continúa. Si tú dices lonchique, yo puedo decir whopper. Claro, coño. The home of the whopper. Sí, ya no. Si hemos dicho que es total es el tipo. Quien no se haya enterado es porque le faltan... No, no. Quiero decirlo para que no aburráis. Aparece el puma. Un puma negro. Noelia, nos cagamos tú y empezamos a correr porque la casa era enorme. Bueno, pues nada más empezamos a correr aparece una pantalla de televisión grado de la nada y pone Marta no sé cuántos puntos, Juan no sé cuántos puntos, tal. Conforme más corríamos más puntos acumulábamos. Me tiro corriendo un rato. Veo... Estás mirando una cara. 500 puntos. Llamada, llamada, bonus llamada. Pero tú qué puta paranoia. Y me aparece, y me aparece en mi... No te estoy diciendo que es mi sueño. Y me aparece en mi móvil. Tienes la oportunidad de hacer una llamada de 10 segundos. Con esa cara que pones a mí me da miedo. O sea, yo pongo, como dice Manu, pongo las teles mute y te veo... No es el sueño que perturba. Parece la película de Charbois y Lavagel. ¿A acordáis? ¿A acordáis de Charbois y Lavagel? Que es la mejor parte del sueño. A ver, que viene la mejor parte. Tienes la oportunidad de hacer una llamada de 10 segundos. Pues cojo y le digo a mi amigo, llamo yo. Quieto. Quieto. Dices, llamo yo, llamo yo. ¿A quién llamamos? Y digo yo, al Johnny. Al Johnny, no sé, quiero que dije al Johnny. Al Johnny. Yo en ese momento no sabía que era al Johnny, pero en el sueño lo sabía. El Johnny era el típico, hombre sabio de 50 años cuyo... Lleva Johnny. De las películas que en el grupo de amigos adolescentes tienen a un tío sabio como de referencia. Está el típico personaje. Sí, sí, sí. Era ese tío. Que es un poco raro y se enamora después de la madre de uno. Sí, sí, lo típico. Ahí, ahí, ahí. Total, total. ¿Tú has visto mucho Juego de Amor? No, no, no. No, es que puedo contaros otra que es súper panónica también del fin del mundo. ¿Se ha acabado? Me quiero contar una lavadora. Claro, claro. Vamos a hacer media parte. Bueno, bueno, bueno. Espera, espera. ¿No me quito? Ojo. Natalia. 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 Ay, perdón, Noelia. Natalia. La historia suya me estoy rayando. No, no. Sí, más sí, Juego de Amor. Y muy rápido vamos a estar aplaudiendo. La mía más rápido. Te voy a contar el sueño. Va. Venga, sigue, sigue. Entonces, ¿qué pasa? a partir del jaguar, ahora lo rayamos pechano, metemos en una habitación en plan, estamos coniendo del jaguar. No olvidéis de eso, ¿no? Teníamos la llamada de 10 segundos. Vamos a llamar al Johnny, al Johnny, sí, sí, al Johnny, no sé cuánto. Ta, 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 ta. ¿Sabéis los sueños cuando por la cara no podéis hablar? Sí, no me ha pasado. En el momento que yo iba a hablar, no podía hablar. Ah, sí, sí. Y digo, Johnny, Johnny, estamos en el campo. Y se acabaron los 10 segundos. Estamos en el campo. Y todo el mundo, Marta, hija de puta, tía, que solo teníamos una llamada, tía. Yo, coño, es una película. Había que tomar veces de no poder correr cuando quería correr. Este sueño fue durante toda su infancia cada día un tomo de Planeta de Agostini. Estábamos hablando de pesadillas que se repetían en la infancia. No, no, no. ¿Puedo, por favor, contar la mía? No, que esto va a terminar muy rápido. Marta, ánimo, cariño. ¿De verdad que nos está pareciendo súper guay? Súper guay, venga. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, llegamos, o sea, en plan, el jaguar seguía por la casa corriendo, pero llegó un momento que se... el jaguar ya no estaba. Entonces, corregimos y yo sigo... ¡Cara de Vicky! Es el plan. Llego a una habitación, la abro todo silenciosamente, me veo el jaguar así y digo, ya está. Esto no es un jaguar, es una persona. Me acerco... Me acerco el jaguar. Él me ha confundido alguna vez. Me acerco el jaguar y le digo... Tienes algo muy estúrbico. Me acerco el jaguar. ¡Qué real esto! Sé que eres una persona y me hace... Es verdad. ¿Pero por qué lo haces tan dramático? Me dijo que era... Porque fue así el sueño. Pues, como ya descubrí el secreto del enigma de la trampa que no había atendido de Home of the Whopper... El secreto del enigma es de la trampa. Se abrieron las puertas de la casa, llegaron los directores del... ¿De OT? ¿Te imagino? Dejeron, Marta, eres uno de los 18 finalistas de Operación Triunfo. Llegaron y se venga muy bien, chicos, lo había hecho súper bien y todo así, con cara de gilipollas diciendo... Y empiezo yo a decir a uno... ¡Son normal que no habéis tenido aquí encerrado con un jaguar! Y me contesta... Pues bien que te tragan los vizquín. Y ahí se acabó mi sueño. Confirmamos que... Fue tan buena, en la última parte fue la mejor. Eliminada de esta información Estamos hablando de pesadillas de las pequeñas, ¿no? Vale. Yo cuando me mudé de Alemania con mi madre a Tenerife y nos mudamos a Taucho que es un pueblo de... Creo que cuando nos mudamos eran como 100, 200 personas. O sea, no hay nadie. Y es en medio de la montaña. Entonces hay cuatro luces en todo el pueblo. Y la casa en la que vivíamos era en plan una casita que tenía un montón de terreno alrededor y luego una entrada enorme. O sea, que no había nada. Estaba la lucecita de la casa y no había nada más. Y mi madre, en el momento que nosotros mudamos a Tenerife, pues no tenía mucha pasta y trabajaba dos trabajos. Trabajaba de noche en la discoteca, en plan en el bar de una discoteca y por la tarde de camarera. Entonces, yo desde que tenía como siete años siempre me he quedado solo en mi casa porque no había nadie. Entonces, yo de pequeño tenía un rollo que en inglés se llama sleep paralysis. Que es básicamente que te despiertas por la noche y no te puedes mover. Parálisis del sueño. Exacto. Parálisis es paralisis del sueño. Vale, vale. Pues eso. ¿Te regote? Exactamente. Yo tenía eso que si no sabes lo que es es en plan que te despiertes y no te puedes mover y siempre estás como entre estar despierto porque ves todo. A todo el mundo le puede pasar, ¿eh? Pero a mí me pasaba en plan casi todos los días cuando era pequeño. Estás como despierto pero estás soñando a la vez y siempre son sueños malos. Casi siempre es en plan y escuchas voces y rollo de eso y de repente exacto, no puedes mover solo puedes mover los ojos. Entonces, yo de pequeño siempre soñaba lo mismo. Esta era mi cama. Yo me despertaba, no me podía mover y justo delante había como una ventana y yo veía la silueta de un hombre. O sea, yo no veía al hombre pero veía la silueta. Vale, se me va a poner la pedida gallina. Y me estaba mirando. O sea, no veía la cara pero veía la silueta. Eso a lo mejor no es un sueño. Sí, sí, pero espera, espera, espera. Y eso me pasó durante, desde los siete años hasta los quince que creo que me mudé para abajo, para el sur con mi madre porque madre ya encontró un trabajo estable y nos mudamos para abajo. Entonces, como me iba pasando todo el rato, para mí ya era como algo normal y yo cuando lo veía ya lo estaba en plan dije, esto es un sueño, no sé qué e intentaba salir, salir hasta que salía y ya estaba bien y podía dormir. Y a los quince cuando nos mudamos para abajo, mi madre ya tenía la casa abajo y nos quedaba como el último mes de alquiler de arriba de la casa esa. Entonces, la última semana de alquiler como tres días de esa semana lo cogí con unos amigos míos y nos traímos la play y todo ese rollo para arriba para estar ahí tres días como chavales jugando, no sé qué coña. Hicimos eso, no pasó nada raro. A los dieciocho o diecinueve estaba acampada con los mismos amigos y más gente como ahora pero por la noche estábamos contando historias de miedo entonces mi historia de miedo era justo hasta ahora donde estaba yo. Conté todo esto y un amigo mío que estaba esa noche ahí conmigo como que yo me aparto para coger bebida o algo así era y él se viene conmigo en plan blanco con la cara blanco se acerca y me dice tío, ¿tú te acuerdas cuando nos quedamos en tu casa cuando éramos pequeños no sé qué, no sé cuánto? Y me dice sí, sí, ¿qué pasa? Y me dice pues yo me desperté por la noche y vi la silueta de un hombre en la ventana. ¡Abuela! O sea, a mí me pasaba que yo tenía o sea yo dije pero en plan yo hablé con él y dije pero tío, no me estés jodiendo te lo juro y me lo juro en plan por todo lo que tenía él vio la silueta de ese hombre en la ventana. Madre de amor hermosa. Yo veía siempre a una viejecita o sea, yo estaba tumbada en mi cama y ahí estaba la puerta y siempre la dejaba medio abierta nunca he podido dormir con absoluta oscuridad y yo oía la tele de mis padres y todo eso no sé qué y yo me despertaba y veía te lo juro que veía a una mujer entrando en mi habitación en plan a una persona mayor con un moñito mítico con el bastón en plan y la veía todo el rato y dejaba de mirar en plan como para hacer que no estaba y volvía a mirar y seguía ahí y así hasta que me dormía de verdad pero de verdad que lo pasaba fatal o sea, yo veía a esa persona y luego tenía otra pesadilla que me pasaba siempre pero esto no son pesadillas que bueno ya eso pues eso no es una pesadilla era como una alucinación o algo así y luego me robaste iba a contar otra cosa pero luego cuenta en plan pasó todo eso nosotros cuando nos mudamos de arriba eso era antes de los hechos que se me iba a contar lo me acabo de acordar nos mudamos abajo al sur entonces al sur es que todo es en el sur en plan abajo a la costa me refiero y mi madre le dejó la casa que teníamos a una amiga que vino de Alemania que hizo más o menos lo mismo que hizo mi madre entonces mi madre le dijo mira, nos hablamos nosotros habló con la señora y le dio la casa alquilada y esa mujer a las dos semanas que estábamos arriba vivía en plan que ella estaba viendo arriba yo me acuerdo este día en plan a las doce anoche o una a la mañana mi madre coge una llamada tal y mi madre todo preocupada y estaba en mi cuarto pero estaba escuchando en plan que se llamaba Sofía la mujer esa y dice Sofía ¿qué pasa? no sé qué en plan mi madre toda preocupada y yo salí y dije a ver ¿qué pasa? y mi madre como me colgó y dice no sé Sofía me llamó llamando dijo que mande un taxi porque la mujer esa no tenía coche o si tenía no me acuerdo era ella algo pero ella quería un taxi no sé por qué pero tenía un taxi porque yo me acuerdo que mi madre mandó el taxi mandó el taxi y tal el taxi volvió a bajar de ahí y estaba la mujer vino a mi casa y estaba toda llorando destrozada en pijama y se puso a contar lo que pasó y ella dijo que las dos semanas que estaba ella viviendo ahí se sentía como observada por algo y que pero que esto es real en plan yo cuando me lo contaron dije hostia ella dormía en el cuarto de mi madre entonces ella dijo literalmente esto dijo que ella estaba en la cama durmiendo que alguien le cogió por aquí y le dijo tú no deberías estar aquí y ella como quiso así pero no sintió nada y nada ella en plan se levantó gritando corriendo salió de la casa y llamó a mi madre pero durísimo 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 no es que no es turbio es una cosa normal yo una vez soñé esto es tan corto que no podía imaginar que tenía la camiseta con la cara de la muerte y me la pusieron como una especie de castigo porque yo me había portado mal y me pusieron una camiseta con la cara de la verdadera muerte entonces si yo en algún momento hacía así moría hostia yo voy a explicar mi sueño que he tenido 300 veces 500 veces muchísimas veces aquí porque no te veo ¿sabéis el leopardo de Tarzán? ¡Ah, sí! vale pues el leopardo de Tarzán nosotros tenemos una finca en Peñíscola un campo con una camasía una casa pues yo soñaba que yo me despertaba y estaba si es Tom Post-OT en la masía ¿en qué? si es Tom Post-OT me parece bien no existe me encanta Peñíscola es una mentira bueno es igual la cosa es que me despertaba y hay como dos casas una casa en plan la de nuestra y una casa de invitados pequeñita al lado pues cuando me despertaba estaba todo el suelo lleno de pisadas de sangre del leopardo como en Tarzán igual y yo salía y seguía las pisadas hasta la otra casita y en la otra casita el leopardo se había ido por el lavabo por el retrete es que es increíble y en el jabón sabéis el jabón este que aprietas estaba dentro mi tía convertida en cucaracha si no he tenido si no he tenido ese sueño 800 veces no lo he tenido ninguna vez os lo prometo por lo que más queráis yo soñaba que entraba a una habitación que estaba totalmente vacía y que era súper grande y como súper oscura y que había como muchos cuadros apilados con todo caras de hombres y yo empezaba a buscar y quería encontrar la cara de mi padre y nunca aparecía la cara de mi padre y yo seguía buscando y buscando llorando en plan quiero encontrar a mi padre quiero encontrar a mi padre y no lo he encontrado y así en bucle durante igual tres horas de sueño y mil veces lo he soñado yo he soñado muchas veces uno que tiene que ver con el sueño de antes y otro que no he soñado muchas veces con el que tiene que ver con el sueño de antes es que todo podía ser un puto vampiro en plan yo me despertaba por la noche hacía el mismo recorrido esta vez no pasaba nada en la cocina pero al llegar a la habitación de mi padre mi perra era un vampiro Super Mario era un vampiro son verídicos que Super Mario era un vampiro mi perra era un vampiro y el otro que soñé muchas veces es que nosotros teníamos un sea Ibiza rojo antes y entonces yo me despertaba nosotros vivimos en un recinto cerrado entonces los coches los dejamos abiertos siempre y la llave puesta en la puerta y todo entonces yo no lo digas en alto porque no, si no entra nadie ya te lo digo yo y y y entonces yo me despertaba me iba para abajo y ahora veía que había una serpiente enorme que se estaba comiendo toda mi familia entonces yo me metía en un sea Ibiza en un sea Ibiza lo abría y antes de que llegara mi madre ma ven corre ma ven se la comía y yo cerraba el sea Ibiza y a mi no me comía y también he soñado muchas veces que conducía cuando tenían 8 o 9 años yo también he soñado muchísimas veces que conducía pero rollo por Merindades que es la plaza del centro de Pamplona pues rollo así o sea un coche que me iba gigantesco y yo conduciendo pero ahora sin más yo lo he soñado aquí y a ustedes nos pasa a lo mejor yo es que soy más raro que un perro verde que a lo mejor estáis tumbados en la cama despiertos y no os imagináis cogiendo una bici no porque estáis de lado y una moto porque es en plan claro tú estás de lado y no te imaginas cogiendo una bici te imaginas yo te lo juro me imagino cogiendo así la bici haciendo pom pom cuando me partí el brazo y todas esas cosas se me viene la imagen todo eso a lo mejor por eso yo me partí el brazo con cinco años o seis oye por qué no nos vamos no sé cuántos años pero bastantes años iba en bici y me pegó un coche así boom y salí volando y te juro y te juro que cada vez que pasa un coche en plan un poco cerca mía tengo la misma sensación que en ese momento pero como si acabase de pasar o sea es muy heavy yo cada vez que paso por una esquina que hay en San Lujo que me caí con mi vesprino el primer día que lo saqué me caí con el vesprino el primer día que lo saqué iban mis padres atrás con el coche y cogí la curva una curva que es literalmente así o sea no es una curva es una esquina y es mostrecha entonces yo cogí mi curva así a 25 kilómetros por hora que eso hay que cogerlo a 10 y dijeron mis padres cuando demos la vuelta el niño se ha caído ya verás en efecto dieron la vuelta ya estaba yo con el vesprino con toda la pina de la tagre con el vesprino así en la cerita pegando a mi padre Marta metes el pelo en el plato se ha caído ¿tú tienes carne de algo? de moto a ver ¿tú crees en los espíritus? ¿eh? ¿tú crees en los espíritus? uy si queréis después la habitación os cuento de mitad vale yo me comí yo me caí con la moto también ay camión acabo de comer te voy a morir yo le cogí miedo a mi moto cuando murieron mis amigas ¿para qué abran? le cogí miedo durante colombia